Tienes los amigos que te mereces y esto puede resultar muy duro, pero realmente somos como nuestros amigos. Así que si crees que mereces mejores amigos, es momento de no hacer las cosas igual. Te entiendo perfectamente porque yo antes tenía amigos que ni fu ni fa. Siempre he tenido buenos amigos, pero no de estos que me aportan de verdad, de estos que te hace ilusión quedar con ellos, que crean planes y te invitan. Esto fue un cambio cualitativo en mi vida y la verdad es que fue gracias a que de repente empecé a meter nueva información en mi vida que me convirtió en otra persona. Si tú realmente quieres mejores amigos, es momento de que te formes, de que metas nueva información, que trabajes tu mentalidad y por tanto te convertirás en una persona nueva. Si quieres convertirte en una amiga que aporte valor y por tanto te aporten a ti, tener un grupo de gente que te aporte nuevos planes con los que reírte y aprender, que apoyen tu crecimiento, es momento de hacer las cosas diferentes. Y si no, no te quejes. Tendrás los amigos que mereces. Si quieres saber mucho más de esto y cómo empezar a dar el primer paso, espera mis cartas de mentalidad aquí en el link del perfil, donde comparto casi todos los días, trucos y estrategias para tener mejor mentalidad y mejores relaciones. Y de esta manera sentirte mucho mejor y tocar con más asiduidad la felicidad. ¡Mucho amor!